y felicidades gracias garena de verdad gracias al costo a lo que me diste hola amigos qué tal cómo están bueno vamos a lo que vinimos ruleta de la ala delta chispa de fuego al axial vaya nombre una granada el remoto del perrito camión para caídas y que toques cajas armas de la mp arma de la mp5 y nada voy a comenzar eliminando esto nos falta esto vamos a eliminar el perrito la mp5 vamos a girar empezamos mal empezamos muy 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 mal esos bastardos me mintieron no 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 desahuevate con chacumar cállate mierda si nos toca la granada ya fuimos que chingado soy yo estoy pintado que la caja va a tocar ya no 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 exijo venganza quiero venganza lo único que pido que no me toque de último por favor no ya no quiero no quiero aquí adentro que me duele me come el alma a la verga si duele ay hermano garena no nos quiere a nadie a nadie nos quiere bueno vamos a ver uy felicidades si gracias garena de verdad gracias al costo a lo que me dice son mamadas equipamos vamos a entrar a una partida rueguen porque no explote mi pc por favor uy los más insanos de la región a la verga me ha clavado su bandera ese es un verdadero hombre para el royal el estilo de la batalla oye que grita hace ruido creo oye si tiene un ruido especial uy creo que sí valió la pena sacarlo a ver nos aventamos uy no si está bonito está bien bonito está hermoso para los que tengan posibilidad de sacárselo sáquenselo porque está bien bonito no pensé que tendría esos efectos aparte que tiene un ruido especial como que grita le da vida como un dragón como a un dragón de verdad bueno gente sin nada más que decir está bonito el skin la delta así que nada se cuidan y se bañan hasta la próxima y feliz navidad pasenlo bien hasta luego suscríbete a la de ya gente en el video anterior dije que dejaran su ID y resulta que ninguno dejó su ID todos son bonitos comentarios de verdad más geniales que he visto de verdad ni mi familia me quiere así y así quien sería ganador se llevaría los pases pero ni uno dejó su ID así no sabré a quién mandar bueno no importa igual dejen su ID en este video por favor para hacer el sorteo otra vez bueno suerte a todos por favor para hacer el sorteo otra vez por favor para hacer el sorteo otra vez por favor para hacer el sorteo otra vez